Hoy les voy a mostrar nuestro primer carro que acaba de llegar al taller, un Toyota Yaris con un impacto en la parte frontal derecha, no es un accidente fuerte pero el carro no corría y lo trajeron en grúa al taller Buenos días mi gente, espero que se encuentren bien, mi nombre es Ezequiel, estamos aquí en el taller en otro video más espero que todos estén de lo más bien, que estén sobrepasando todo esto del coronavirus lo más bien allá con sus familiares, quedándose en su casa, no saliendo para ningún lado pues por todo esto del coronavirus, el gobierno solamente nos está dejando trabajar dos días a la semana todo se está trazando un poco en cuestión de ordenar piezas, materiales de hojaratería las tiendas que nos suplen están todas cerradas, solamente harán dos días a la semana les voy a mostrar un poco lo que tiene el carro como nosotros hacemos el estimado aquí para que ustedes tengan una idea cuando les llegue un carro a su taller o ustedes vayan a hacer el estimado pongan las reparaciones, el tiempo correcto en esa reparación un poco ya el carro lo desarmé y les puedo mostrar las piezas que salieron afectadas así que vamos a verlo pues este es el Yaris, tiene un impacto en la parte delantera le vamos a cambiar el plato porque el plato se ve torcido aquí, lo vieron un poco esta goma está bastante pegada se dueñó estos brackets un poco que se van a enderezar este bracket de aquí también se va a cambiar el bonete le hizo un poco de daño aquí vamos a pintarle el frente completo para que quede bien entonces por aquí les voy a mostrar por lo menos los compactos están buenos pero hay que cambiarle todo el soporte de radiador hay que cambiarle el bumper esta línea de aire la daño como pueden ver el carro está lleno de bache y tierra el cliente se fue como que por una zanja así y entonces fue que le dio algo y viró todo eso para atrás está todo lleno de tierra pero entonces rompió muchos plugs aquí va el can de agua que está roto entonces vamos a arreglarle eso aquí repararle la puerta y blendear un poco para acá atrás vamos a quitar esto vamos a ponerle el espejo nuevo y aquí las piezas que dañó es el can del agua para los wipers como pueden ver aquí les voy a mostrar ven allá abajo el condensador el radiador también el soporte de radiador completo ven el daño que tiene aquí daño el aro el aro se le va a cambiar y se le van a poner dos gomas porque la goma de atrás está vacía también la goma de atrás como pueden ver entonces el espejo retrovisor este bracket que viro es el bracket que va aquí y aquí como pueden ver el guarda lodo también lo doblo todo este retainer de aquí que es el bracket que aguanta el bumper se le va a cambiar también aquí lleva un side now light que también lo rompió aquí lleva un cover negro que se le va a reemplazar también y el bumper esta parrilla la rompió la de aquí la tengo buena el emblema y este cover del fog lamp también lo tengo pero el otro con el tabu cover hay que cambiarlo porque no están y nada ese es el yari con el impacto de frente esperen al próximo video para que ustedes vean como este carro pues el proceso y como el carro va a quedar es bueno que cada uno de ustedes y de nosotros como dueños de talleres tengamos un sistema de operaciones de proceso para cuando los autos lleguen al taller nosotros tengamos el día de llegada el día que el carro se desarma el día que se ordenan las partes cuando llegan las partes cuando el carro va al departamento de body cuando el carro va al departamento de pintura cuando el carro viene a ensamblarse nuevamente cuando el carro va al área de detail y cuando el carro está terminado les voy a mostrar un poco como yo marco los carros yo les digo marcarlo porque es escribirlo cuando el carro llega al taller para entonces tener detalladamente un control de los días que el carro llega al taller cuando se hace en cada proceso así que les voy a mostrar aquí como pueden ver yo marco con verde el área que se va a reparar esto aquí botó el clear esto no quiere decir que no le voy a pintar ni le voy a tirar el clear para allá yo solamente estoy marcando la área que tiene reparación como tal que esté doblado o algo que fue causa del accidente en este caso si el caso es una reclamación al seguro yo por cada puño yo tiendo a poner una hora so como vemos por aquí el carro tiene daño en todo esto so ponemos una dos tres cuatro cuatro puntos cuatro y media podemos ponerle alrededor de cuatro punto cinco horas de reparación a este bonete y como dobló la parte de abajo hay que también repararla como pueden ver aquí está un poco doblada aquí hay que se va oscuro pero ahí está un poco doblada vamos a ver si enfoca pues podemos ponerle una hora por abajo so tendría cuatro punto cinco horas por fuera más una hora por abajo esto es en caso de que sea una reclamación al seguro para que ustedes tengan idea más o menos el tiempo que deben de poner por cada proceso que vamos a hacer de reparación entonces aquí en la puerta tenemos que sacar todas las varetas sacar los handles para cuando vayamos a pintar no se nos marque aquí esta área el espejo se va a cambiar so aquí podemos ver que tiene daño también como les digo una dos tres en esta puerta es ponerle alrededor de cuatro punto cinco podemos ponerle cuatro horas también de reparación en esta puerta esto es reparación cuando nosotros vamos al sistema estimado allá nos da el tiempo para ponerle de pintura poner los materiales y todo lo otro como vemos aquí tiene daño solo le vamos a poner dos horas de reparación y uno punto cinco horas para halarlo porque esto hay que hacerle una reparación de halar esto esto hay que cambiarlo todo esto se va a poner en el sistema estimado este es el sistema que yo voy a utilizar en el taller para tener mi carro marcado en cada proceso y saber los días que el carro lleva en el taller que día el carro llegó que día el carro teardown que eso es desarmarlo que día el carro se lo ordenan partes cuando las partes llegan cuando el carro va a body cuando va a pintura cuando llega a detail y cuando está terminado le puedo añadir después de paint le puedo añadir reassembly que es el área de ensamblaje del auto también lo podemos añadir aquí entonces como vemos el arrow number este es mi primer carro que está en el taller y el día 4.17.2020 el día del teardown que es el día que se desarmó eso fue el carro llegó un viernes yo vine el domingo y el carro se desarmó se le sacaron todas esas piezas para afuera para entonces ordenarla ese mismo domingo contacté a la compañía y se ordenaron ahora solamente estamos esperando que las partes lleguen tan pronto las partes lleguen las chequeamos y luego pasa al departamento de body que es aquí mismo donde entonces vamos a comenzar con la reparación luego pasaría a la pintura en la cabina allá abajo y luego viene aquí a terminarse el carro hasta que luego poco a poco seguimos expandiendo el taller y hagamos el área de ensamblaje reparación y todo eso que va a estar un poquito donde las había enseñado anteriormente ya es que vamos a hacer el techo para trabajar eso porque esta área solamente la vamos a dejar para la máquina soldaduras y todo eso eso es un poco de lo que quería hablarle hoy el proceso de estallar y tan pronto nos lleguen las piezas vamos a hacer otro video y en el proceso de reparación de pintura y luego cuando se ensamble y nada mi gente no olviden darle like suscribirse y nos vemos en un próximo video mi gente bendiciones se me cuidan